De las 94.000 palabras que tiene nuestra lengua, dicen los lingüistas que utilizamos no más de 2.000. Nos advierten del empobrecimiento del español y de las miles de palabras que están condenadas a desaparecer. En Telequia, Girigay, Primor, algunas se han puesto a la venta en Internet para rescatarlas del olvido. Carajo, hay palabras de antaño que valen un potosí. Y se están perdiendo. Utilizamos un español paupérrimo, dicen los lingüistas. Ya nadie usa Defesio, Cuchipanda o Dandy. Para recuperarlas, una agencia catalana de publicidad las ha puesto a la venta en Internet. El precio, un compartir en las redes sociales. En el fondo, cuando una palabra deja de usarse, desaparece, a día de hoy tiene mucho que ver con que deje de usarse en un ámbito, no solo en conversaciones one to one, sino en el fondo, en un ámbito digital, público, en todos esos pequeños medios que tenemos cada uno, que es nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro WhatsApp. Han hecho una representación visual de cada palabra con la que se puede obsequiar a alguien en Twitter o en Facebook. Para su selección, se han guiado por la investigación de los lingüistas, pero tienen abierto un buzón para recibir otras propuestas. Ya les han llegado un porrón. La gente ha cogido la iniciativa con mucho cariño y quiere hacerla crecer. Ser un poco, corre, ven, dile y compártelo con todos tus amigos. Es la diferencia con otras muchas iniciativas que también buscan rescatar vocablos del olvido. Quieren viralizar esas palabras, añosas y vetustas, y que el paseo por las redes de Cachibache, Corcholis o Lirigay, las ancle de nuevo al uso cotidiano.